Desde dar bola y dejarla botando, hasta echar balones fuera y hacer la pelota a alguien. El repertorio de expresiones con balones no se queda precisamente corto. ¿Qué es eso de echar balones fuera? Significa evitar o esquivar algo. Se usa para indicar que una persona está siendo evasiva o no está respondiendo claramente a las preguntas de alguien. Normalmente en el fútbol, el balón se echa fuera para evitar una jugada comprometida. Por ejemplo, deja de echar balones fuera y dime de una vez quién ha enviado este e-mail con los documentos privados de la empresa. ¿Y hacer la pelota a alguien? Pues significa alabar, alabar o decir cosas bonitas a una persona con la finalidad de conseguir algo a cambio. Por ejemplo, cuando un estudiante le hace la pelota a la profesora para que le ponga una nota alta en el examen. ¿Le has hecho alguna vez la pelota a alguien? Cuéntanoslo. ¿Le has hecho alguna vez? Gracias por ver el video